... Estamos enfrente de uno de sus nuevos murales. ¿Se podría decir que volvieron al primer amor? ¿Cómo empezaron? Estuvo re bueno volver a pintar, que hacía tiempo que no pintábamos. Pandemia y demás. Para nosotros es súper importante trabajar en la calle. Más allá del taller y del estudio, nuestra actividad primaria es el muralismo. ¿Y cómo decidieron qué iba a tener este mural? ¿Cómo iba a ser este mural? Hay una parte de mezclar, hay cosas muy individuales. Nos sentábamos, hoy hay mucha más tecnología, sacamos la foto, dibujamos con el iPad, íbamos proponiendo, hacíamos un dibujo uno, uno otro. Y dijimos, bueno, hasta acá es esto. Y vinimos y lo ejecutamos. Cuéntenme un poco sobre los materiales que usaron. ¿Cómo los eligen? ¿Si tienen que ver con la pared? ¿Si tienen que ver con lo que tienen ganas de hacer? ¿O la pintura que eligen? Sí, casi siempre usamos como productos que sean al agua, látex, acrílicos o sintéticos al agua. Y después eso, tratar de darle una base a la pared, a veces de un color, a veces, como en este caso, dijimos, bueno, usemos beige de fondo para que no sea una figurita pegada en toda la pared, sino que, no sé, que sea parte, ¿viste? Hay unas tonalidades mate y otras brillantes, ¿eso es una voluntad de los artistas? Y en este elegimos como trabajar con esmaltes que suelen ser brillantes y, no sé, me gusta también eso de que haya dualidad, también porque hay una puerta de metal, entonces dura mucho más el esmalte que la pintura de pared. ¿Cómo arrancó su vínculo con Sinteplast? ¿De dónde viene esta unión, este trabajo conjunto? Creo que se da súper natural de esa cuestión de estar Sinteplast siempre ayudando y colaborando. Se nos apoyan y es como sentirse que sos un skater y te levantablas y es un sueño. Es fundamental para uno ir como practicando, tomar confianza con lo que hace, poder vivir de eso y tener, me parece que es clave, es clave para, no sé, para seguir creciendo, ¿no? Para mí lo que hoy día es un sueño es poder desarrollar los colores y poder ir, esto, al laboratorio, pedir un código, buscarlo y necesito este color y que aparezca y poder usarlo, eso para mí es un sueño. ¿Y qué se imaginan? ¿A dónde puede llevar el vínculo con Sinteplast? ¿Cuál es el futuro que imaginan o que les gustaría pensar? Como indagar en toda la gama de materiales que tienen, cementicios y pinturas de horno, como empezar a, mi trabajo un poco se está yendo para lo escultórico y constructivo, entonces irme para ese lado y ver cómo poder desarrollar obras con esos materiales. Bueno, acá ya tenemos el boceto, lo dibujaron, lo planificaron, ¿cuál es el siguiente paso? Algo re importante en el muralismo es poder trasladar el boceto a que quede exacto, eso para mí es lo que más laburo da y después ya pintar es rellenar, generalmente damos de tres a cuatro capas para asegurarnos de que dure mucho. Es un montón de pintura. Sí. No, y así también perdura, nomás. Estos colores que eligieron, que en el boceto se ven bárbaros, en la pared también, que le aportan un montón de color al barrio, los eligieron por alguna razón, son colores que usan habitualmente. Estos en particular fue como te contamos de generar en ese límite una potencia de los colores que hay. Elegimos seis y dijimos, bueno, ¿cómo funcionan estos seis de una mejor manera? Y ahí fuimos armando las combinaciones para que en este todo convivan. ¿Y esto qué es, Cris? ¿Qué son estos pequeños formatos de pintura? Pequeños formatos. Ejercicios. Bien. Son, sí, ejercicios donde voy probando un poco lo que después quiero hacer en la tela. Sí, se ve en obra, ¿eh? Pueden ser bocetos, pero tienen su propia personalidad. Sí, sí. También eso, a mí el trabajo en serie mucho también no me agrada. ¿Y es fácil, por ejemplo, de repente llevar esta paleta o estos colores que tenés al bastidor o a la tela? Sí, a ver, es atención y dedicación, pero sí, a mí no me gusta salir como del color preestablecido como viene o los colores industriales. Como un sello personal, digamos. Ponele, sí. O eso, salir de los primarios también e ir buscándolos y pruebas, pruebas hasta llegar. Al que te late. Al que me late. Mart, contame de este proceso, collage, pequeño formato. Esto surgió cuando vivía en Brasil que había tanta humedad y no podía pintar. Ahí descubrí a Matisse y sus collages. Y a partir de ahí empezaste, igual el color viene mucha presencia, ¿no? Sí, re. ¿Es más vibrante que tu obra de pared? No, están ahí. Pasa que cuando pintás en la calle hay muchas cuestiones que no controlás, pero va muy de la mano. Y gracias a esto cambié también un poco la pintura. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más me gusta? Tener la posibilidad de elegir y tomar decisiones y correr ese riesgo y que dependa de mí. Asumir también los riesgos de por qué estos colores o por qué hago tal cosa en mi vida. Sí.